hola muy buenos días a todos en esta hermosa mañana traemos una nueva receta y ahora nosotros les vamos a preparar un licuado de banano con avena lo primero que vamos a necesitar mire vamos lo vamos a hacer con dos bananos ahí depende la cantidad que usted le quiera agregar le vamos a agregar dos o tres bananos aquí tenemos cuatro le vamos a agregar un litro de leche con leche entera también lo vamos a hacer con hielo nosotros le vamos a agregar hielo nosotros siempre los licuados nos gusta hacerlos así con hielo porque nos quedan bien heladitos también vamos a agregar media taza de avena lo vamos a hacer con avena y también lo vamos a hacer con miel le vamos a agregar unas cuatro cucharaditas de miel si usted gusta también lo puede hacer con azúcar es opcional verdad también lo puede hacer con leche de lactosada y pues ahí es la manera la forma como usted guste hacerlo también no le puede agregar hielo si gusta lo puede hacer solo así el batido con banano y la avena y la leche y no le agrega miel si usted gusta pero no nos gusta agregarle un poquito de miel o de azúcar y ya pues les vamos a enseñar como nosotros lo vamos a ir preparando mire nosotros aquí continuamos lo que vamos a hacer verdad es que le vamos a agregar el banano ahí ya pues le habíamos agregado los dos bananos aquí le vamos a agregar unas bueno la miel va a ser al gusto verdad tres cucharaditas de miel también le vamos a agregar le vamos a agregar lo que es también la avena va a ser verdad opcional le vamos a agregar una media taza de de avena y también nosotros le agregamos hielo mira como le decimos si gusta agregarle hielo le agregue y si no nosotros este hielo nos queda nos queda bien heladito nuestro licuado y ya pues lo vamos a proceder ahora lo vamos a proceder a licuar mire así pues nos queda nuestro resultado final nuestro licuado de banano con avena nos queda súper bueno muy saludable lo puede hacer usted por en el desayuno cae muy bien y como siempre pues dándole gracias a todas las personas que se están suscribiendo que le están dando la hay muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y nos miramos hasta la próxima en un nuevo vídeo gracias a todos